Muchas de las cosas que el Dr. Barros ha reiterado a lo largo de los años, creo que me atrevería a decir, la larga experiencia en estos ministerios, en la red y todo eso, ha llegado a la síntesis de la experiencia y uno que ha participado medianamente, yo hago muy poco en estas cuestiones, creo que nos abres interrogantes y además alternativas. Y también es cierto que la perspectiva ya concreta del trabajo universitario, de la investigación profesional, tenemos campos inconmensurables, tal vez podríamos llamar, por no poner infinitos, en la perspectiva de multitud de temas que has abordado. Yo creo que por mi parte yo quedo muy satisfecho y creo que nos pones retos, y esos retos, compromiso. Como casi siempre que nos hemos encontrado, que has venido al instituto, has publicado en nuestras revistas, y con ello me doy por satisfecho, y no sé si los demás, pero ojalá y aquí en el instituto, divulgar esta conferencia de igual manera, y como lo hemos hecho también con el manifiesto Historia de Debate, desde el principio del siglo XXI, donde yo lo incorporé, y que es otra alternativa dentro del mundo. Yo sí agarraría, porque sí estoy convencido, por diferentes maneras, de esta cuestión científica de la historia, como lo estás planteando, y que es lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, doctora Parma. Pues muy agradecida con la presentación del doctor Barro, muy interesante. Nos pone a todos, como acaba de decir Jorge, un reto, porque entrar a esta metodología, todos lo hemos hecho de alguna u otra manera, en mayor o en menor medida, pero incorporarlo directamente a las clases y al resultado final, como son artículos, libros y demás, creo que es muy inspirador, y nos abre un mundo nuevo, que bueno, ya está ahí, pero nos estimula a continuar por este mundo que ya está desde hace algunos años, pero que no nos hemos abocado todavía por completo a este tipo de tecnologías. Entonces, de alguna manera ya en el instituto, y en algunas otras, y en muchos otros lugares, hemos pasado ya a estar en lo digital, en la red, por ejemplo, con las revistas. Con las revistas que tenemos aquí en el instituto, Secuencia, la revista emblemática del instituto, ya hoy se produce, se edita en papel y al mismo tiempo digital. Y esto, aunque costó trabajo, porque fue un largo, varios años para lograr esto y conseguir apoyos y hacer el paso del papel a lo digital, nos lleva precisamente a eso, a tener, de haber tenido un grupo de suscriptores, universidades a las que se les enviaba el producto final, que era la revista en papel, una vez que se subió a la red, la cantidad de lectores que tuvimos fue infinita. Podíamos ver a cualquier hora del día o de la noche quienes estaban conectados, y entraba uno a la página de la revista y encontraba a uno que lo estaban leyendo en China, en Rusia, en algún lugar de África. Y era maravilloso encontrar que la revista que antes costaba trabajo, a veces encontrarla en el mismo país, cuando estaba ya colgada en la red, lo leía uno a todo el mundo. Entonces, esa es una de las experiencias más satisfactorias, y creo que por ahí es cómo en adelante vamos a tener que difundir nuestros trabajos y en un futuro, a ustedes no les toca, pero en el futuro sí, hacer las nuevas tesis digitales. Muchísimas gracias. Ok. Perdón, yo quería si os queda alguna pregunta. Sí, antes de partir, nos gustaría saber si tienen preguntas o experiencias. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, este, mi nombre es Luis, soy estudiante de Zoligé de la PESA Catlán, y me da muchísimo gusto escuchar que existe una propuesta de este tipo, pero sobre todo me da gusto saber que ha tenido éxito, porque como estudiante me he tomado también, me he topado con estos problemas en el momento de llevar a cabo un trabajo escolar, una investigación, porque, bueno, mi principal tirada como sociólogo es convertirme en investigador. Entonces, mi principal problema era, o, sí, problema interno era el saber quién me iba a leer. Este, pues pensándolo vaya ya más, este, concretamente, pues nos leemos entre nosotros, entre científicos, por así decirlo. Entonces, este, me encontré precisamente con ese problema de que era muy difícil acceder a los trabajos de investigación de otras personas que estaban trabajando en la misma temática o hasta incluso en el mismo problema de investigación. Entonces, este, creo que es un problema general en la ciencia, no solamente en la historia, Luis lo plantea muy, muy, muy debidamente, pero creo que es algo general en la ciencia, porque tiene mucho que ver en las probabilidades de producción que hay, ¿no?, de artículos, de investigaciones, porque muchas veces, con profesores lo he comentado, de que son celosos de compartir estas investigaciones precisamente porque primero tienen que pasar por papel, aquellas producciones que sí son remuneradas directamente. Entonces, este, pues creo que es algo muy, muy importante, dado que es precisamente toda esta producción de la historia y difusión la que nos va a permitir como sujetos sociales el usarla para ganar campo, ¿no?, para definir nuestro lugar en todo el contexto de lo que nos atañe como individuos. Doctor, nos piden en Facebook si puede compartir nuevamente la dirección donde están sus videos para que puedan consultarnos. Sí, tienes que poner historia a debate en el buscador de Google, perdón, en el buscador de YouTube. Ok. Pones, el nombre del canal es historia a debate. Ok. Entonces, separado, así, en tres palabras, ¿sí? ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Estará mañana esta videoconferencia, incluido el pequeño coloquio que estamos teniendo. Eso depende de la velocidad de acceso que me dé la bici del hotel donde me ha hospedado el morano. Muy bien. Pero, dice que hay muchísimas gracias. Es muy emocionante escucharlo. Yo no soy historiador, yo soy latinoamericanista. Y tejo muchas cosas que usted ha dicho ahora con problemas disciplinares fuertes que los latinoamericanos nos enfrentábamos frente a los historiadores que tenían una rigurosidad para el uso del archivo donde se decía que la historia se hacía en papel íntimo. Para los latinoamericanos era difícil porque además de que no teníamos transformación en conocimiento en archivos, teníamos una gran mirada hacia lo testimonial, hacia la historia oral, porque en América Latina, para los latinoamericanistas, pues entendíamos que los archivos estaban hechos y atravesados por, como se dice, por los vencedores, digamos. Y entonces siempre íbamos a contrapel. Y nos enfrentábamos a este problema de no tener un papel y tinta porque lo que nos tenía era historia oral. Entonces, estas dificultades disciplinares, ahora escuchándolo, me parece que ha tenido que pasar todo este tiempo porque ahora lo que usted está diciendo es todo este recurso que los latinoamericanistas que teníamos que usar a contrapelo hace mucho y que al poco tiempo no se ha ido saltando esos obstáculos, hoy con lo que usted está diciendo, pues parece que todo se vuelve más abierto. Todo es una, no todo es una fuente, pero como si todo, entonces se puede leer el dato como deseo. Yo tenía algunas preguntas. Una es, ¿cuánto está, entiendo que la red o la comunidad, a la que usted alude de hacer un historiador comunitario, ¿está participando la comunidad latinoamericana en la historia de Waco? ¿Qué tanto? Porque es verdad que ocurre mucho para la historiografía latinoamericana que no se conoce entre sí, creo que lo dijeron en el coloque estos días, los latinoamericanos no nos conocemos, los propios latinoamericanos no sabemos lo que ocurre en procesos históricos de nuestro propio continente, y en este sentido preguntaría yo ¿cómo está interviniendo la comunidad latinoamericana en historia de Waco y cómo, digamos, si hay esta correspondencia, digamos, entre historiadores de españoles y de América Latina? Y lo otro es, si entiendo bien la historia de Waco sí está logrando contrarrestar estas otras historiografías muy potentes, por ejemplo, la norteamericana, los esforos que ustedes están haciendo sí están contrarrestando, sí están dialogando con esta historiografía potente que nos da la versión de lo que ocurre, porque lo que necesitamos es un contrapeso de esa historiografía, porque ellos tienen muchos medios, es potente, tienen más canales, no sé cómo llamarlo, y quiero pensar que si historia de Waco es una de estas herramientas que está haciendo un contrapeso a esa historiografía tan potente. Y pues ya creo que lo último en lo que me quedé pensando es que hace mucho leía un libro de Rosario Castellanos en la que ella reflexionaba un poco sobre la poesía y decía que le hubiera gustado muchísimo en los años en los que ella escribía que el libro que escribía sobre poesía y ritmo en el lenguaje hubiera podido tener un pentagrama para explicar el trigo del lenguaje y con lo que usted está diciendo con respecto a los que los pies de páginas se conviertan en links, que uno puede no transcribir la entrevista del testimoniante, sino poner al testimoniante allí mismo, mirarle el gesto, escucharlo, que tiene un poder mucho mayor que una transcripción, me quedé pensando en esta referencia de Rosario Castellanos y su libro con un pentagrama que ahora pues es completamente posible explicar el ritmo si no tienes estas nuevas herramientas. Entonces, mucho más. Contesto al fin. Sí. Bueno, yo llegué un poco tarde, pero me ha sido bastante ilustrativo lo que escuché porque... Da tu nombre para que quede... Perdón. Mi nombre es Héctor Ibarra Chávez. Yo, bueno, ya no soy estudiante. Bueno, acabo de terminar el postdoctorado aquí en el... Inicial. ¿Va? En la UNAM. Entonces, ahorita estoy así como un poco desempleado. Pero soy investigador, ¿va? Investigador independiente. Yo, como... Yo empecé a ser... A ser un historiador, pero antes de ser historiador yo empecé a escribir primero. Yo escribía antes de ser un historiador. Después, este... Me hice historiador. Entonces, yo prácticamente cuando terminé la licenciatura, la maestría y el doctorado, yo casi no pensaba... No tenía tanto interés de que mis tesis fueran para las bibliotecas. En realidad, yo... Entonces, era que la gente las conociera. Y casi todas mis tesis, este... Las publiqué. Con muchas dificultades, ¿va? No hay muchas tesis que estén interesadas en publicar cosas como las que yo a veces trabajo. Claro, ahora yo, este... Me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente joven... Bueno, me doy cuenta porque tengo una serie de publicaciones de libros, ¿va? Y veo que ya no se venden tanto como antes, ¿va? Como en un inicio se vendían mis libros. Entonces, lo que me doy cuenta es que hoy los jóvenes buscan más el internet. Pues yo eso, a mí incluso me ha estado como presionando a aprender, ¿va? Aprender. Acabo de hacer un blog que tuve que pagar para que me enseñaran cómo hacer un blog prácticamente, ¿va? Como mis compañeros allá donde yo estuve, por allá en Centroamérica, ¿va? Me pidieron, oye, pues, este... Ayúdanos a hacer una página, algo para que se publiquen las historias y todo eso. Entonces, yo no puse a hacer el blog, un blog sobre... Historia salvadoreña, ¿va? Porque los compañeros allá me han pedido que les cuente todas esas historias que hemos escrito, testimonios que han hecho todos. Entonces, yo ya hice mi blog. Y ahorita, bueno, estoy, por ejemplo, trabajando un... Fui trabajando una página web que también estoy aprendiendo a hacerla porque... Una vez, este... Paramos, tuve ahí un amigo mecenas que pagó que hiciera la página web pero después, pues, yo ya no podía hacerlo porque no sabía cómo. O sea, tenía que recurrir al técnico para que la hiciera, ¿va? Entonces, yo hoy estoy obligado a aprender para yo... Yo mismo irla corrigiendo, yo mismo irle aumentando, yo mismo irle subiendo las ilustraciones. Pues, si es que el problema es que hoy el medio más idóneo, creo yo, para subir, para transmitir los conocimientos es este... Son las páginas. Las páginas, o sea, en línea, pues, ¿va? Subirlo en línea porque hoy los jóvenes están más ocupados en línea. pero a mí me ha parecido muy interesante, por ejemplo, esto que es de la página de Academia que yo a veces labro, Academia, algunos temas a veces los he abierto y yo he dicho, bueno, ¿y yo por qué no subo aquí? No sabía ni cómo. Pero ahora que tú me dices, pues, yo ya voy a ver porque yo tengo ahí una serie de artículos que son necesarios subir y yo no sabía. Yo vi a amigos míos que tienen ahí un montón de temas interesantes y yo decía, bueno, ¿y yo por qué no puedo subir? Entonces, eso es nada más que... Alberto, Paco, por favor. Bueno, doctor, yo soy Francisco, soy estudiante de la maestría de Quienes Mora, historia moderna y contemporánea. Me da mucho la atención y me agradezco por sus comentarios. Además, estudiante, soy profesor de educación básica. Entonces, me parece que la propuesta que usted nos resume es inmensa. en esta conferencia deja sobre la mesa una serie de puntos a discutir, pero también abre posibilidades. Entre las posibilidades que yo quisiera mencionar están, por ejemplo, esto que está muy relacionado con la democracia, que tiene que ver con darle voz a las nuevas, no a las nuevas, sino a las formas de organización y de movilización, tanto antiguas como presentes. Estaba pensando, por ejemplo, en cómo historiar el altermundismo, el movimiento de los indignados, de los entierros, mezcla y cosas nuevas y viejas. Y me surge, entonces, la inquietud respecto a tres posibilidades muy interesantes. es cómo estudiar los movimientos emergentes, los que están surgiendo, cómo estudiar o historiar los movimientos intermitentes, aquellos que parece que desaparecen, y cómo estudiar los movimientos transparentes, esos que, por ejemplo, hemos vivido en años recientes en Centroamérica, en donde la población sale a la calle, se manifiesta y sacan un presidente. Y ya se acabó. Parece que ese era el objetivo de la movilización. Bueno, en otro sentido, también creo que la propuesta nos permite no sólo pensar en una historia para el tiempo inmediato o el tiempo presente, sino incluso para el futuro. Estaba reflexionando sobre la construcción de fuentes. ¿Qué podríamos hacer en el futuro? Por ejemplo, una historia de la infancia contada por niños en un trabajo de 70 años. en este grupo de historiadores en donde tal vez nosotros no llegamos a ver la conclusión del trabajo, pero otros sí. Luego, en cuanto a redes mundiales, una historia de los movimientos, los movimientos del 68 a través de videoentrevistas. O sea, generalmente uno va a un lugar y hace una entrevista a una persona, pero si nos sentamos aquí y entrevistamos a participantes del 68 en América Latina, por ejemplo, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, bueno, ahora las preguntas usted toma la que quiera, si es posible contestar alguna, le agradezco. ¿Cuáles son los límites de esta historia o de esta era digital o de estas fuentes digitales respecto a lo siguiente? Uno, la accesibilidad, es decir, cuáles son los límites respecto a lo que mencionaba más o menos sobre los derechos de autor. Otra, ¿qué tanta disponibilidad encontramos para ciertos temas? Ejemplo, en el caso mexicano, historiar los gustos musicales de la población, la televisora más grande de este país, no solo la televisora, muchos, seguramente trabajadores, suben videos sobre programas musicales, por decir algo, pero también sobre telenovelas, pero también sobre programas cómicos, es decir, la historia de la televisión mexicana con todos sus claros oscuros podría estar en internet, pero ¿qué tanto podemos disponer de esas fuentes o de ese material? Dos, ¿cómo citamos ese material? Tres, ¿cuáles han sido los problemas que usted ha hallado respecto a nuevas situaciones concretas como por ejemplo esto de la posverdad que es algo que viene de hoy acá? ¿Y qué piensa respecto a la posibilidad de que exista un imperialismo digital? Es decir, ¿quién controla lo que se sube? ¿Quién realmente o quiénes posibilitan que ciertos contenidos tengan más discusión que otros? Gracias. Bueno, ¿aferno? Sí, ¿verdad? A mí me sirvió con la parte esta de la explicación del origen de la historia de debate y me interesó sobre todo porque bueno, me entendí bien que usted primero redactó su artículo luego hizo su manifiesto pero eso digamos desde el punto de vista de forma a mí me interesa un poco más este aspecto informal o sea, ¿cómo le hizo con respecto a lo que narraba de que pues encontró todavía resistencias con respecto a que pues se premia más publicar en medios en papel en físico? ¿cómo hacer para convencer a sus ¿cómo le hizo para convencer a sus colegas de que historia del debate es una plataforma viable y sobre todo para ir rompiendo esta resistencia por ejemplo en México ocurre lo mismo también es más premiado publicar en un medio físico y de hecho pues sí todo lo que son conferencias y participaciones y que están ya digitales pues no son mil personas nomás tan digamos pues de que hasta testimonial no es este todavía no dan puntos desde el punto de vista este pues para obtener el edificio estímulo económico así bueno yo en primer lugar por el orden que habéis hablado pues ya le agradecí a Jorge al principio y a Claudia la profesora Claudia Claudia Pardo pues decirlo por todo es historia en este caso historia de la historia porque nos hemos encontrado aquí y resulta que el origen de su familia está en una parroquia de origen medieval que es limítrofe con la mía en el caso de ella la parroquia de Camanzo y la mía la parroquia de Contiulla no digo que estén como en la edad media pero las iglesias que se conservan si son las de edad media y el paisaje entonces yo llego aquí me encuentro una hija de gallegos en fin que que nacieron en el mismo lugar donde vivo yo que no soy de esa aldea porque soy la capital industrial de Galicia pero estoy allí por la cercanía con la universidad entonces la historia es así es así de azarosa y demuestra que el mundo es uno yo vengo a hablar aquí de la historia digital y me encuentro con la historia medieval de la zona donde vivo fue una de las alegrías de este encuentro mi tercera actividad aquí en el Mora historia de arte no existiría sin América Latina a lo que tú me preguntaste es decir puede parecer que al estar en el centro digamos en Santiago Compostela Galicia España Europa pues que es un trabajo que hemos hecho desde allí claro que es un trabajo que hemos hecho desde allí pero que no no habría tenido éxito sin la participación de nuestros colegas latinoamericanos desde el segundo congreso desde el año 1999 es decir el eje latino trasatlántico es lo que ha dado éxito al fenómeno de historia de debate digital pero incluso también en los congresos en los congresos que hemos hecho el segundo el tercero y el cuarto y en el quinto que haremos en el año 21 la participación latinoamericana va a ser como siempre importante y por qué que hemos hecho de distinto en Santiago de Compostela hemos invitado a los colegas latinoamericanos no sólo a encuentros de historia americanista entendéis los hemos invitado a los encuentros que hacemos generales de historia o sea le hemos concedido a nuestros colegas latinoamericanos el mismo la misma capacidad de conocimiento de prestigio y de aportación que nos concedemos a nosotros mismos europeos de pura raza eso es lo que hemos hecho nosotros es decir nos hemos adaptado al nuevo mundo global que es o tiene que ser igualitario porque consideramos que los intentos de reproducir lo desigual que está organizado el poder en el mundo en el campo historiográfico en el siglo XXI fracasan porque la globalización muchas veces la criticamos en lo que tiene globalización económica del dominio lo que tiene que ver con el dominio de las multinacionales del mundo de hoy en día pero hay otra globalización positiva y mucho más democrática y mucho más igualitaria que es por ejemplo la que se da a través de internet donde a pesar de que ahí también se reproducen aspectos de desigualdad donde desde cualquier lugar del mundo se puede hacer historia porque en el fondo lo que necesitas es un ordenador con su teclado y una buena cabeza porque se trata de un medio de publicación que no pasa a través de los dueños de los medios de comunicación escritos o televisoras y tal sino que simplemente tú puedes generar un blog generar una web generar una red generar lo que tú quieras que tendrá mayor o menor respuesta bueno según el interés que tenga para un sector del mundo de internet lo que tú aportes se trata de un medio democrático y todo un paradigma de lo que tiene de democrática la globalización también la globalización de los valores de justicia de igualdad de respeto de las víctimas de memoria etcétera también eso se está globalizando y universalizando democráticamente sin control internet el día que se intente controlar muere y yo dudo mucho que eso sea posible entre otras cosas porque las grandes empresas norteamericanas que dominan el mundo de digital el mundo de internet son los primeros interesados me refiero a Google Microsoft Facebook son los primeros interesados en que permanezca el nivel horizontal el nivel democrático el nivel igualitario que tiene el mundo digital porque ellos mismos morirían también de hecho que vemos con alegría que en Estados Unidos está muy revuelto ahora con el éxito de Thomas Trump como dice aquí nosotros en las últimas elecciones los primeros que se situaron contra Donald Trump y el aislacionismo que él proponía son las grandes empresas tecnológicas porque mueren si se desconecta del mundo porque ellos viven de que el mundo esté conectado es una gran ocasión histórica es una revolución democrática de la historia que tenemos que apostar y aprovechando que el idioma latino es el segundo dentro y fuera de internet generar fenómenos de sociabilidad académica y no académica donde historia de debate es un ejemplo no solo para la historia sino y no es útil es útil todo lo que aquí hemos estado diciendo sobre historia digital es útil no solo para la historia sino para cualquier disciplina académica y para muchas otras cosas que quieran manifestarse por internet yo di una conferencia que no llegó a a plasmarse en el discrito académico sobre lo latino en la historiografía global hace años reivindicando el papel del eje latino euroamericano en la comunidad internacional de historiadores pero a la que se puede a la que se puede acceder en internet por lo menos en audios o algo así se hace por mi página web perfectamente ha quedado pendiente de una una versión escrita pero yo ya he llegado a la conclusión de que algunos de mis audios y mis vídeos jamás van a llegar a una a una versión escrita que estarán ahí esperando que el mundo de la escritura llegue a nosotros es decir que la universidad y la investigación se interese también por aquellos contenidos en multimedia bueno eso cuando digo yo que la América Latina es un futuro una alianza entre gallegos españoles e historiadores latinoamericanos es que claro yo a veces por ejemplo no hablo de mi página web porque me parece injusto que todo el protagonismo de lo que es historia de debate pues se concentre en mi persona porque claro decía que en los que muchísimos miles de colegas han participado desde el principio miles hicimos una encuesta internacional sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo del año 1999 y 2001 y colaboraron yo no sé si el Mora tendría que ver decenas y decenas de instituciones de todo el mundo de hecho hay un apartado en la página web de historia de debate de instituciones colaboradoras en los congresos en la encuesta internacional pero sobre todo en los cuatro congresos cientos de todo el mundo en cuanto a instituciones que nos ayudaron a difundir la encuesta nuestros congresos etcétera y pues colegas de tipo individual México es después de España donde más implantación tiene historia de debate y dentro de México ciudad de México naturalmente en fin el contacto yo tengo un límite para los contactos personales entonces pues aquí han estado concentrados en la UNAM en un principio después en la ENAI y en el Mora a lo largo de todos estos años y por lo tanto hay un grupo de colegas que han jugado un papel muy importante para asegurar la presencia de la historiografía mexicana concretamente desde Ciudad de México en todo ese fenómeno que es historia-debate en el Mora ha sido Jorge Ibarra pues Norma de los Ríos en la UNAM Arturo Alonso en la ENA etcétera y vosotros colegas que contribuyeron a título individual como Héctor Ibarra Héctor Ibarra que está aquí investigador independiente ha contribuido está muy presente en nuestros debates y lo ponéis en Toribarra y lo veis ahí en la página web pero ha contribuido como algo de lo que le ha hablado y de lo que hemos hablado aquí y él es que más que nada aunque es investigador él contribuye con su testimonio histórico como dirigente salvadoreño de las guerrillas que derrocaron en este caso pues en la dictadura de su país ahora me llevo la alegría de saber que soy mexicano ¿eh? ¿qué? soy mexicano no, no pero bueno tu experiencia como guerrillero salvadoreño ya sé ya has vuelto aquí y entonces me ha alegrado pues también saber que va a haber un blog que va a haber una web y esos son esos testimonios que nos van a servir de mucha utilidad en este caso para hacer la historia de la guerrilla en San Salvador y que y que internet garantiza este diálogo que en este caso pues se produce esta mezcla que él es historiador y al mismo tiempo testimonio pero también en mí se produce porque yo antes de cura fui fraile y fui un dirigente en la clandestinidad en la lucha contra Franco empezando como dirigente estudiantil y estuve en el movimiento obrero en el movimiento campesino en la Galicia en Galicia y estuve en la transición y fui dirigente del partido comunista en la en la en el franquismo y en la y en la transición a la a la democracia por lo tanto yo también y me exige que dé mi propio testimonio que aún lo tengo pendiente y porque estamos obligados para ello y eso me dificulta mi trabajo historiador para nada hombre yo para ese periodo histórico en el que yo participé en la historia de mi país de Galicia de España también digamos de Europa por lo que tiene de lucha por la democracia en el sur de Europa en Grecia en Portugal en España etc. pues yo yo no voy como investigador porque creo que es más importante mi testimonio con la capacidad de análisis cazquerí posteriormente como como historiado que hacer yo por la historia podría hacerla así porque usaría otro testimonio sería honrado y sería fiel a las fuentes históricas a mi propia experiencia y otra pero me parece mucho más importante dar testimonio porque en definitiva es más importante vivir la historia que escribirla y yo no voy a echar piedras contra mi propio tejado y decir que no es importante la escritura de la historia porque eso es lo que queda de los acontecimientos y el proceso de historia es cara al futuro pero habiendo opción es mejor vivirla que escribirla y es más importante la voz de los protagonistas después hay que pasarlo por el tamiz de la metodología por lo tanto los hechos que yo he vivido doy testimonio bueno tengo que hacerlo aún no lo he hecho mucho porque he empezado con la autobiografía de mi padre que la tenemos aquí en el instituto que después se la ha enviado a él y tengo que hacer yo la biografía de mi madre que eran trabajadores industriales no tenía esa posibilidad de ofrecer su testimonio si su hijo historiador no se lo permite y después salé la mía y en ese lado estaré como protagonista y prestando testimonio para los historiadores que investigan el franquismo y la transición la chip no, recuerda tu nombre Berenice 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 habló también hizo pregunta muy interesante mira el problema de historia a debate y su diálogo con la historiografía norteamericana pues algo existe porque en los congresos sobre todo siempre hemos invitado a historiadores europeos latinoamericanos de otros países y allí hemos puesto siempre digamos traducción simultánea entonces podías hablar en inglés y le traduciamos igual en francés y le traduciamos pero en internet eso no lo hemos logrado plenamente porque la mayor parte del contenido está en castellano ¿no? y a pesar de que ahora Google ofrece un traductor muy bueno y muy suficiente bueno hemos mantenido una minoría de historiadores importantes muy conocidos y no solo norteamericanos sino de otros países que bueno que a través de nuestra lista recibe pues un poco noticia de todas nuestras actividades pero ahí el problema es romper con el prejuicio de que no pueden salir novedades si no están escritas en inglés y ahí tendremos que esperar a que avance más la globalización buena como le llamo yo para que eso sea posible como es posible y que avance más la descolonización del conocimiento histórico pero bueno somos optimistas ¿no? sobre los movimientos sociales actuales animarte ¿sabes? porque realmente es lo que decíamos antes hacer historia inmediata en internet y ahí no solo tienes testimonios sino tienes hemeroteca y lo tienes todo y la posibilidad no solo de hacer entrevistas sino publicarlas etcétera decirte que yo cada vez que venía a México se me ha pedido y lo he hecho en la Universidad de Sinaloa pues he hablado de la evolución de los nuevos movimientos sociales lo que yo llamo el movimiento social global desde Chiapas hasta hasta los indignados y eso está fue la inauguración de un congreso de historia allí eso está también en la página en el canal de televisión de historia de YouTube de historia de debate y en la ENA yo creo que fue hace dos años o tres años he dado una conferencia también allí sobre la historia de los indignados desde desde el año desde el año 2000 desde el año 2000 2011 por lo tanto animarte a hacer lo mismo en el año en el 68 porque es que el año 2018 como sabes se cumple el 50 aniversario del año 68 y lo que te puede ayudar pues a través de las redes conecta conmigo entre otras cosas porque si lo quieres hacer no solo de México sino del mundo porque yo fui dirigente estudiantil en el 68 en Madrid mira derechos de autor rápido ya para no para no aburriros demasiado los derechos de autor en internet se mueven en un mundo paralelo que no tiene nada que ver con con la legalidad realmente existente quiero decir que internet en eso también va por delante de la legislación de los derechos de autor en los diferentes países y y esa batalla que que están dando por el por el copyright por los derechos de autor que es muy fuerte en el mundo de la música en el mundo de la novelística y todo eso en el mundo académico menos fuerte porque es que no hay dinero por medio entonces es menos fuerte pero hay que olvidarse es decir si se quiere trasplantar a internet los derechos de autor que son derechos económicos no olvidemos esa es una guerra perdida porque internet es la democratización del conocimiento y y allí los derechos de autor simplemente entran en en retirada ¿no? en retirada o sea no hay manera de 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 darle de dar marcha atrás a que te a que se difunda una obra incluso a que se copie una obra en en internet de hecho de hecho las batallas contra el plagio que estamos dando es cuando se copie cuando se copia a otro autor en textos académicos ¿no? etcétera como la que hemos dado a mí me ha tocado ser ahí el coordinador y al mismo tiempo soy afectado por los plagios del rector de la universidad de Juan Carlos de Madrid si él hubiera hecho en un medio digital no hay manera de resolverlo y yo mismo veo veo que me copian sin citarme no solo artículos sobre todo audios y vídeos porque como no hay hábito de citar pues te copian libremente sino que hay que aceptar la idea que lo importante es que el conocimiento se difunda y pueda llegar a todo el mundo sin que tengan que pagar para acceder a su conocimiento por lo tanto que se olviden tendrán que cambiar la ley en algún momento dado el tema de la música decirte que se está haciendo mucho en la historia de la música yo he estado me he entrevistado con Antonio Ruiz Caballero que está haciendo una tesis muy interesante en la UNAM sobre la historia de la música y bueno ahí pues hay que dar el paso de la fuente ponerla ponerla en el propio texto a la hora de ofrecer los resultados de la investigación y se puede hacer historia de la música muy buena de un siglo para atrás pero incluso puede haber maneras de hacerla para mucho más atrás porque por ejemplo las cantigas medievales en Galicia de la época medieval algunas tienen escritura de tarama y se están tocando hoy etcétera o sea se pueden tocar lo tanto ánimo también en ese sentido ofrece muchísimas posibilidades cómo citar eso es lo más sencillo de todo a mí me lo pregunta todo el mundo lo más sencillo de todo pero si da igual como lo ponga tú coges pones el título y después entre 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 corchetes o entre o entre comillas o entre o entre o entre paréntesis pones el link donde está el problema hay ahí todo un debate formal idiota es que tiene que ser igual bueno pues no a mí me da igual a mí si me lo citan con claridad me ponen el autor me ponen el título me ponen la fecha y si hay lugar físico donde se hubiera publicado y después entre paréntesis el link no necesita no necesita más la posverdad bueno las mentiras que se que se propagan en internet pues bueno es un problema pero siempre ha sido siempre se han difundido mentiras por los medios tradicionales la diferencia está en que en internet la mentira se puede contrarrestar y yo creo que hay más gente diciendo y difundiendo verdades que difundiendo mentiras en internet con toda sinceridad yo en este sentido a veces reconozco que por falta de tiempo yo llevo directamente los facebook pues hombre tengo un equipo que me ayuda a pasar a pasar las publicaciones de facebook a las otras redes no siempre tengo tiempo de confirmar y lo que confío es que los colegas que están interactuando conmigo y que están activos en las redes en las páginas a través de las cuentas que tiene historia de debate historia de mediático que tengo yo que el que sepa que lo corrija entonces siempre hay no no dura nada o sea si es mentira dura minutos o horas horas a veces pero no más una mentira en nuestras redes a través de nuestras cuentas porque siempre hay alguien que dice carlos o no dice o si no tiene confianza conmigo y dice oye que esto es falso yo inmediatamente compruebo y si es una cosa muy fuerte elimino la publicación si no lo aclaro o sea que hay manera en internet de luchar contra la la pos la pos verdad sobre quien conduce internet y quien lo controla somos la colectividad los millones que estamos ahí sin duda no hay manera de que nos controle no es como el estado que tiene unas capacidades represivas que todos conocemos ahí eso es un mundo libre un mundo libre y los organismos que se encargan de los servidores de internet y todo eso son organismos que están menos que son bastante inmunes a la presencia de los estados porque si los estados unidos en este momento el tronco como decimos nosotros que él no lo hará porque es uno de los que usabas internet pero bueno si lo quisiera un gobierno hacer se va a enfrentar con una parte importante de la clase empresarial norteamericana que vive eso como ya dijimos y por último el tema de la resistencia como crees que no ha habido resistencia es decir ya desde el primer congreso que hice alguien me dijo en mi facultad ahora amigos que colegas Carlos yo era eso hace muchos años todavía no tenía una situación estable era profesor ayudante yo llegué tarde a la universidad y me decía como hagas eso vas a tener muchos problemas bueno fue todo lo contrario yo hice el congreso y eso facilitó mi consolidación académica por el propio éxito del primer congreso de historia de debate ¿cómo hemos roto la resistencia? con éxito éxito y éxito tuvimos éxito y debate y debate mucho debate mucho debate y mucho éxito porque ¿qué pasa? que los que un momento dado te critican pasan los años y no tienen más remedio que darte la razón y después acaban diciéndote bueno que fuimos pioneros y ese reconocimiento es indudable porque las propias universidades y los propios centros con retraso están accediendo también a la comunicación académica digital nada más muchas gracias me han gustado mucho vuestras preguntas me ha gustado mucho estar en el Mora de nuevo con vosotros y nada más a mí me gusta terminar siempre así para que se sepa en el lugar donde estamos ¡Viva México! ¡Gracias!